¿Cómo te llamas? Pablo ¿Nombre completo? Pablo Marvin Gómez Rosario ¿Dónde? ¿Vimos allá? ¿Cuántos años? 21 ¿A qué te dedicas? A transporte público, guacho, se llama ¿Colectivo? ¿Y cómo pusiste la droga? La droga No nos mandaba un paquete ¿De dónde? ¿A dónde? De Sayan, un hombre barco ¿De Sayan? ¿Quién te envió? Un señor ¿Cuánto te va a pagar por este envío? Tres soles ¿Tres soles por...? ¿Sabías lo que era o no? ¿Qué cosa te dijo en el momento de enviar? ¿Qué cosa te dijo? Que lo dejen por el de Warren ¿El de Warren? ¿Quién lo iba a recoger? ¿A nombre de quién? ¿Quién lo iba a recoger? Sí O sea, ahí iba a estar esperando un señor ¿Otra vez también te envió? No Primera vez ¿Primera vez? ¿No conoces el que te envió? No ¿Sí lo conoces el que te envió? No, un señor desconocido ¿Qué desconocido? ¿Y te lleva de desconocido? ¿Qué tiempo tienes trabajando en el parámetro? Seguro seis meses el que compró el parámetro ¿Sabías lo que llevabas o no? No ¿Cómo te lo envió? ¿Sí? ¿Te lo entregó en bolsas? No, era un paquete grande ¿No percibiste el olor de que era marihuana? No, es que lo subimos rápido ¿Quién lo va a recoger? ¿A qué hora que le dices de esa llanta? No lo saben Aproximadamente a las nueve de la noche ¿Y por dónde ha intervenido la policía? Acá en el semáforo ¿Ya te habían pagado todavía o recién te había pagado cuando iban a entregar la droga? Acá en el cruce me iban a pagar ¿Acá te iban a dar los tres soles por cada paquete? Sí ¿No hay soles en total? No, tres soles por el paquete que yo traía ¿Por el encargo? ¿Con el bulto? Con el bulto ¿No pensaba que era droga cuando la policía te hizo? Ahí voy a enviármelo de vos ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué nos puedes contar a respecto a esto? No lo sabré decir, yo no sé nada Dime ¿Estás involucrado en esto? ¿Sabías el transporte? No sabía ¿Pero tú siempre pasabas con él? ¿Este enamorado? No, me he enamorado ¿Es tu amigo? Sí, solo nos estábamos tratando. ¿Tú también eres allá? Sí. ¿Qué escuchaste cuando le entregaron el paquete? ¿Qué escuchaste? No escuché nada porque yo estaba con música en el carro. Ya. Pero otra vez también él te pidió que le acompañes así. Es la primera vez. Solo acepté porque hoy día es su cumpleaños a mi mamá y quería comprar un regalo. Que ella venía del niño, la casa. Que te iba a pagar, ¿eh? No, yo iba a comprar el regalo. Por eso acepté venir a Huacho a comprar el regalo porque allá no hay nada que a mi mamá le guste. ¿Y cómo aceptaste venir con él? No, porque antes hemos estado, hace dos años atrás, pero siempre tuve confianza en él porque me decían muchas cosas, pero... ¿Has sido anteriormente tu pareja? Anteriormente me he enamorado. Ya. Cuando estaba en el colegio, pero por ciertas dificultades hemos terminado, pero... ¿Nunca te comentó si estabas metido en esto, atrapalando droga, allí a él? He trabajado en la mina. Ya. Y he trabajado en la línea y... Y ahora no sabía ni que era. Me sorprendió porque ni que pensé estar en esto y manchar mi imagen porque... ¿Y tú te imaginabas? Yo vi que sacaron de atrás. ¿Sí? Atrás, los asientos de atrás, pero no vi nada, yo cuando subí no vi nada. ¿Y a la persona que le entregó, cuántos años más o menos tenía estas tres bolsas? No sé. ¿Tú no viste nada entonces? Yo no vi nada, no me gusta estar espiando a las personas. ¿Cuántas personas eran que fueron que tragaron la droga? No, solamente él me lo puso a mi casa por si no era medio. Sí, efectivamente, el personal del departamento antidrogas de Huacho, juntamente con el departamento de emergencia, ya se tiene conocimiento de unos lugares por donde pasan gente que se dedica a este tráfico, ¿no? Ilegales, estupefacientes, y se intervino a la persona y se le encontró un aproximado de 7 kilos de marihuana. ¿En un seguimiento ya? ¿Dónde traía la droga, coronel? ¿En qué parte del...? En su vehículo lo traían, es un vehículo. Ya teníamos conocimiento que esta persona se dedicaba a transportar droga, ¿no? Es un vehículo, último modelo, año 2013, ¿no? Evidentemente preparado para estas circunstancias. ¿O puso resistencia? Bueno, ya no puso, llegó a poner resistencia porque de inmediato el personal enfermado procedió a intervenir. ¿Pero primero que dijo ahora intervenir? ¿Una red, una mafia grande quizás? Bueno, son cerca de 8 kilos, 7 kilos de marihuana, ¿no? Son 3 paquetes grandes, ¿no? Son 4 paquetes. Son 3 paquetes grandes más este pequeño. Son 3 paquetes. Son 3 paquetes. Son 3 paquetes neconильно. Son 4 paquetes. Son 3 paquetes. ¡Gracias!